Muy buenas, estimados seguidores de Laboroteca, bienvenidos a un nuevo vídeo. Imaginad que un día llegáis al trabajo y vuestro jefe os dice a partir de ahora, en lugar de trabajar a jornada partida, vas a trabajar a jornada intensiva o voy a quitarte dos horas de tu horario de tarde y te las voy a poner por la mañana o incluso peor, a partir de ahora, en lugar de trabajar a un turno fijo a jornada partida vas a hacer dos turnos de trabajo, mañana y tarde. Estos ejemplos son modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, tanto el horario como la distribución del tiempo de trabajo, como el sistema de trabajo a turnos, para el último ejemplo que he puesto, son condiciones laborales que el empresario no puede modificar libremente porque, lógicamente, rompe todos los esquemas al trabajador. En este vídeo veremos qué puede hacer el trabajador cuando su empresario le plantea una modificación del horario de trabajo, de la distribución del tiempo de trabajo o le impone un sistema de trabajo a turnos. Si os gustan mis vídeos y os sirven los contenidos que publico, suscribíos a mi canal de YouTube y así me ayudáis a seguir creciendo. En primer lugar, debemos distinguir lo que es una modificación sustancial de las condiciones laborales, del horario o de la condición que sea, como los ejemplos que he citado al principio de este vídeo, de lo que son modificaciones no sustanciales de las condiciones laborales, poco significativas, que entran dentro del poder de organización del empresario y contra las cuales el trabajador no puede hacer nada o prácticamente nada. Por ejemplo, el empresario podría ordenar a sus trabajadores que durante los 15 días que dura la campaña navideña, entrasen media hora más tarde al trabajo y saliesen media hora más tarde para ajustar mejor, por ejemplo, el horario comercial al horario de sus empleados. Sería una modificación no sustancial que además tiene una duración limitada en el tiempo y contra la cual el trabajador no puede hacer nada porque además tampoco tiene mucho sentido si impugnase esa orden del empresario cuando se solventase el proceso y habría perdido su vigencia. Son modificaciones no sustanciales de las condiciones laborales que están permitidas y que puede ordenar el empresario porque está dentro de su poder organizativo. Sin embargo, cuando se trata de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, una modificación de peso que altera notablemente las condiciones laborales de los trabajadores, el empresario debe justificar esa decisión de modificar las condiciones laborales en una causa económica, técnica, organizativa o productiva. Ahí entran toda una reta y la posibilidades que tiene el empresario para alegar en estos casos y que en definitiva tratan de mejorar la competitividad y organización de la empresa para que la empresa sea más productiva, más competitiva en el mercado en el que se mueva. En estos supuestos, el empresario puede comunicar al trabajador su decisión de modificar el horario, la distribución del tiempo de trabajo, incluso de imponer un sistema de trabajo a turnos. Debe hacerlo con una antelación de 15 días y frente a esta decisión, el trabajador tiene tres posibilidades. Bien, acatar la orden, asumir ese nuevo horario o esa nueva condición laboral que le hayan impuesto, impugnar la misma cuando considere que no está justificada para recuperar sus anteriores condiciones laborales, ya sea el horario, un sistema de trabajo a jornada partida o la condición laboral que sea, o bien extinguir la relación laboral porque no quiere continuar trabajando en unas condiciones distintas a las que tenía hasta la fecha. El trabajador no está obligado a soportar una modificación de sus condiciones laborales y, por tanto, puede solicitar la extinción de su relación laboral con derecho a cobrar una indemnización de 20 días de salario por cada año trabajado con un tope de 9 mensualidades y derecho a solicitar la prestación por desempleo, a cobrar el paro. Si el trabajador opta por impugnar la modificación de sus condiciones laborales y reclamar que se le restauren sus anteriores condiciones, tiene el plazo de 20 días hábiles para presentar una demanda judicial. En estos casos no hay conciliación administrativa previa, en el ESMAC, en el CEMAC o como se llame en vuestra provincia o comunidad autónoma. Y si por contra opta por extinguir la relación laboral porque no quiere continuar trabajando y quiere cobrar la indemnización de 20 días de salario por año trabajado y solicitar la prestación por desempleo, tiene el plazo para hacerlo de un año, un año desde que se le modifiquen las condiciones laborales. En conclusión, hay que distinguir si se trata de una modificación no sustancial del horario de otra condición laboral que esté dentro del poder de organización de la empresa contra lo cual el trabajador no puede hacer prácticamente nada o si se trata de una modificación sustancial, significativa de las condiciones laborales en cuyo caso el trabajador puede reaccionar de alguno de los modos que he comentado en el vídeo, impugnando la decisión, extinguiendo la relación laboral o asumiendo la modificación de sus condiciones laborales. Si tenéis alguna consulta podéis utilizar el buzón de consultas de laboroteca.es. Yo por el momento me despido de vosotros hasta el siguiente vídeo y os invito a suscribiros a mi canal de YouTube.